¿Reconoces esta puerta? Apuesto que sí. En los estudios de Warner Brothers Hollywood tienen un tour completamente dedicado a la serie que paralizó el mundo, Friends. Empieza con un lot tour donde se solía filmar y te llevan también a la fuente donde era la intro. Cuando terminas esa parte te llevan a una zona donde puedes encontrar todos los artículos relacionados a la serie. Desde la casa de Mónica, Central Perk y por supuesto la casa de Joey Chandler con los sofás. ¿Estamos de la casa? ¡Nos de la casa! Está brutal porque en cada esquinita tienen las historias de la escena. Y por supuesto el detrás de cámaras. Ah, obvio la mejor parte. Tienen shopping en cada esquina. Puedes comprar café y comida en Central Perk y sentarte directito donde lo solía atender Gunther en el café. Los detalles de réplica de la casa de Mónica fue lo que más me sorprendió. Y por cada zona estaba una canción. Por ejemplo, aquí sonaba Smelly Cat.